Mis mujeres hermosas, ¿cómo se encuentran el día de hoy, esta mañana? Es tiempo de salir a brillar. Es tiempo de ser tú misma. Así que las que se van a conectar, las que se van a ver este grabado, hoy les voy a compartir qué necesito hacer hoy por mí. Gracias, gracias por las que se están uniendo. ¡Ay, buenos días, mujeres hermosas! Mujeres auténticas. Ustedes saben que ser mujer auténtica encierra en toda la área de la mujer. Desde nuestras emociones, desde nuestra alimentación, de quiénes somos, a dónde vamos, qué tenemos. En toda la área de una mujer, eso significa una mujer auténtica. Y nosotros somos auténticas, porque nosotros hacemos muchas cosas a la vez. Así que gracias, gracias. ¿Quién de ustedes ya se compró su cuaderno? Yo me estaba preguntando esta mañana, decía, ¿hasta qué edad yo me compré un cuaderno para mí? Un cuaderno especial, especial para mí, para mí. Me lo compré hasta que yo tenía 50 años. Hoy te pregunto a ti, ¿tú tienes un cuaderno especial donde tú escribes lo bueno, lo bonito, cuando estás triste, cuando estás enojada? Lo que te pase, ¿tú lo escribes en un cuaderno? Sabes que yo lo entendí, que cuando nosotros lo escribimos en un cuaderno, eso nos ayuda a conocernos a nosotras mismas. Así que yo las invito a que se compren ese cuaderno. Así que espero que sí lo tengan. El día de ayer yo les hablaba de poner límites. ¿Cómo ponernos límites a nosotras mismas primero para poder ponerles límites a los demás? Hoy te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué necesito hacer el día de hoy por mí? Yo me pregunté esta mañana, yo decía, ¿qué necesito hacer por mí hoy, Gloria? Y yo dije, tener amor propio a mí. Hoy te invito a que en tu cuaderno escribas cinco cosas que necesitas hacer para ti, por amor a ti. No para los demás, sino para ti. Muchas de las veces hacemos muchísimas cosas para los demás y tenemos mucho tiempo. Pero tienes tiempo para ti. Por ejemplo, yo decía, ¿qué necesito hacer por amor a mí el día de hoy? Para mí, para mí. Dije, no preocuparme por los problemas de los demás. Hoy no me quiero preocupar por ellos. Hoy quiero estar tranquila y en paz conmigo misma. A ver, escríbeme una de las cosas que tú necesitas hacer el día de hoy. Te doy otro de mi ejemplo. Yo dije, hoy no necesito escuchar a otras personas que se estén quejando. Hoy quiero estar tranquila para mí, aprender algo nuevo para mí. Escuchar un audio, leer un libro, 20 minutos, hacer algo para mí. Te comparto otra de mis cosas. Yo dije, ¿qué necesito hacer para mí, para mí? Tengo planeado que a la noche darme un baño con agua calientita y no dármelo así, corriendo, corriendo en cinco minutos. Poner la regadera bajito y que el agua me caiga despacito. Y cuando el agua me esté cayendo despacito, estar pensando en mí. ¿Por qué maltrato mi cuerpo? ¿Por qué no cuido mi cuerpo? ¿Por qué no cuido mi pelo? ¿Por qué no me cuido? ¿Qué ropa me gusta ponerme? Y pensar solamente en ti. Y hacer un análisis de ti. Y muchas de las veces estamos preocupadas porque no lavamos los trastes, porque ya llegué de trabajar, tengo que cocinar, tengo que darles de comer a los niños. Sí, yo sé que tienen que hacer todo eso porque yo también lo hice en un tiempo. Pero también después de que ya termines todo eso, tómate 20 minutos antes de irte a dormir. Haz algo para ti y pregúntate. Y cuando tú lo escribes en tu cuaderno y de aquí a una semana, dos semanas, que tú vayas y lo leas y dices, wow, yo escribí esto pero nunca lo hice. Y es donde uno se empieza a conocer a sí mismo. Gracias, gracias mis mujeres hermosas por estar aquí. Yo les decía, es tiempo de salir a brillar. Es tiempo de que se nos vaya cayendo un poquito la tristeza. Mira, oh, mira, Tony dice, tomarme un cafecito escribiendo en mi cuaderno. Wow, qué bonito detalle. Tomarme ese cafecito escribiendo cosas por amor a ti. Eso sería excelente. Porque eso es tener de amor a ti. A veces nos hablan mucho de autoestima, autoestima. Cuando yo decía, autoestima, oh, tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Y dice, ¿y el amor? Yo no sabía qué diferenciar entre la autoestima y el amor propio. La autoestima es cuando tú te sientes así, acelerada, haciendo cosas y más y más y más y más y más cosas. Y tienes energía y vas a hacer esto y vas a hacer otro y estás dispuesta a hacer muchas cosas. Pero, ¿cuál es el amor propio? El amor propio, como dice Tony, tomarte un cafecito escribiendo en tu cuaderno. ¿Qué necesito el día de hoy yo a mí? ¿Qué necesito? Muchas de las veces estamos, como les digo, preocupados por todos. Y está bien, porque son las personas que te rodean y están contigo misma. Pero, ¿qué necesito hacer por ti el día de hoy? Así que, gracias, gracias, mujeres hermosas. Yo las invito a que ustedes, si son mamás, tienen niños, son jóvenes, son grandes de edad, no importa. Ayer les decía, si tuvimos una oportunidad y sentimos que ya se nos pasó, no se te ha pasado. Se te pasó una, pero existen las segundas oportunidades. Dice cuidarnos a nosotras mismas. Exacto. Porque si tú no te cuidas tú misma, ¿cómo vas a poder cuidar a tus hijos? ¿Cómo vas a poder cuidar a tu esposa? ¿Cómo vas a poder ser la mujer que tú quieres ser? Si tú eres la principal, que necesitas estar bien, física y mentalmente. Porque a veces nos enfocamos tanto en un físico, en un físico. Y nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿dónde quedan? Así que yo las invito el día de hoy. Este es mi mensaje que yo les tenía para ustedes. Se lo estoy haciendo pequeñitos, así. Que tengas una pregunta al día, al día, al día, para que te empieces a conocer. Yo, eso fue lo que yo hice. Empezarme a conocer día a día. Y yo hoy, me sorprendo yo misma, porque digo, ¿de verdad? Que yo no hacía nada de eso. Y yo las personas, a las mujeres que conozco a mi alrededor, que tengo contacto con ellas, les hago esa pregunta. Y no, no se preocupan por ellas. Se preocupan por todo el mundo, menos por ellas. Y eso lo hice yo por muchos años. Pero hoy que me doy cuenta, quiero compartirlo con ustedes. Así que, comprense su cuaderno, hagan eso. Piensen un poquito en ustedes. Y verán que la vida es más fácil. Yo me presento el día de hoy con ustedes. Soy Gloria Castro. Y estoy aquí para ayudarte a reflexionar en tu vida. Y para que compartas con otras mujeres que necesitan. Porque hay muchas de las veces que las vemos tristes, las vemos caídas y no sabemos por qué. Así que, si una de mis palabras les ayuda, eso para mí es bastante. Así que, mis mujeres hermosas, si les gusta, compártanlo. Y mañana las veo otra vez aquí, con otra idea, con otra pregunta. Para que vayan anotando en su cuaderno y vayan aumentando, aumentando. Que ese cuaderno se vaya llenando, llenando. Así que las veo hasta mañana. Que tengan un excelente día. Que recuerden, es tiempo de salir a brillar. Es tiempo de ser tú misma. Es tiempo de ser una mujer auténtica. Así que, gracias y las veo hasta mañana.